Es un ámbito importante porque en cualquier proceso de planificación la convalidación social de las inversiones públicas es un requisito fundamental, imprescindible. Nosotros, por suerte, tenemos en el gobierno instrumentado un método de planificación que nos permite tomar decisiones con el mayor grado de certeza posible. Pero aún así, algunas de ellas, por su naturaleza, requieren del ámbito privado para convalidarse. A veces en audiencias públicas, a veces en foros propositivos o foros temáticos como el que hoy nos ha convocado. Y siempre es un ámbito superador porque más allá de los procesos de planificación, más allá de los buenos técnicos que pueda contratar o tener el gobierno, más allá de los funcionarios con menos o mayor visión de futuro, más allá de la estatura de estadista que pueda tener o no un gobernador, lo importante es que en estos ámbitos hay participación valedera de representantes de la sociedad civil, tanto sea colegios profesionales, centros y agrupaciones empresarias, y que sin duda su visión es una visión muy válida, muy comprometida con su realidad, y que si bien muchas veces se denotan pujas sectoriales porque existen y no está mal que existan, si uno puede hacer luego un tamizado de todo lo que se propone y produce en estos ámbitos, seguramente saldrá muy alimentado, con buenas ideas y con una visión superadora a la que traía antes desde el punto de vista único gubernamental. ¿El gobierno está interesado en este tipo de reuniones, evidentemente, por la cantidad de funcionarios que están participando de las distintas comisiones? Sí, sí, claro que sí, hoy vinimos la mayoría de los funcionarios con responsabilidades directas y operativas en obra pública y en planeamiento, hemos participado de igual a igual en todas las comisiones, no vinimos como contraparte a este foro, sino siendo un integrante más, junto con cada una de las entidades representativas del foro de empresario, con la universidad y con los colegios, y en ese ámbito es un ámbito de proposición donde no hay reproches o debates de partes y contrapartes, hay construcción colectiva, y si el gobernador tiene algo claro en su visión es que el modelo deseado de provincia no tenemos que construir entre todos, es más que un eslogan, es la visión real, abarcativa, digamos inclusiva, de un gobierno que piensa que más allá de las ideologías, más allá de las banderías políticas, más allá de los intereses sectoriales, lo real y lo importante es trabajar, mancomunadamente, con una visión colectiva para obtener justamente los resultados esperados de un plan de desarrollo. El próximo 10 de diciembre el gobernador Sergio Uribarri va a hacer el anuncio de lo que se considera el plan quinquenal para la provincia de Entre Ríos. En esto estaría incorporada una cantidad de obras de infraestructura que el gobierno ya tiene planificado, y lo que se está trabajando en estas comisiones va a ayudar a enriquecer estas propuestas que hoy el gobierno está pensando y que está tomando de la sociedad civil cuáles son las demandas necesarias. No, son concordantes con el plan quinquenal, y a su vez van a alimentarlo al nuevo plan quinquenal de desarrollo que la provincia presentará el día 10 de diciembre. Y es por eso el valor significativo que el gobierno le asigna a este encuentro. Es muy oportuno porque antes de la primera presentación, digamos, del lanzamiento, tenemos la oportunidad de chequear, más allá de que tenemos visiones concordantes, la viva voz de los sectores representativos de la sociedad civil. Y si bien las conclusiones son propuestas proactivas en todos los casos, algunas quizás no habrán sido tenidas debidamente en cuenta por el gobierno, una otra sí, hay muchas coincidencias, pero nos vamos con la satisfacción de haber participado de una lluvia de ideas que va a abonar y alimentar un plan quinquenal que dotará a la provincia, a toda la comunidad, de previsibilidad, de credibilidad y de racionalidad en la asignación de los recursos. Entre las comisiones que trabajaron para llegar a las conclusiones finales, hubo una dedicada a lo que es la infraestructura de enlaces viales, principalmente el de Paraná-Santa Fe, que ya está planificado, confirmado y próximo a iniciar los distintos estudios para llevarlo adelante y cuáles son los otros necesarios. Hubo otra que estuvo trabajando sobre el tema de puertos y vías navegables, otra referido a la cuestión ferrovial, los enlaces ferroviales necesarios y la necesidad de comenzar a trabajar con el tren como uno de los puntos fundamentales para sacar la producción de la provincia. Y también se habló de lo que tiene que ver con el recurso hídrico, con el agua y la posibilidad de realizar canales de riego. La otra comisión que trabajó fue con respecto a las caminas, a los caminos y las rutas provinciales. Nosotros hablamos con el director de Vialidad Provincial, Jorge Rodríguez, y esto es lo que nos decía cómo había funcionado esta comisión. Bueno, fue muy interesante, principalmente por las propuestas que se van tirando, propuestas a positivo, ¿no? Por ejemplo, hay que crear un área de investigación de caminos viales que tengan que ver con la seguridad, con la estructura del camino, con el tipo de modalidad, con la cantidad de tránsito circulante, con la cantidad de vehículos pesados, con intermodalidad. Y bueno, y ese ente que lo conformaría, que formaría la UTN, Vialidad y el Colegio de Ingenieros. Esa es una propuesta, la verdad que es muy interesante que nosotros también adherimos. Lo mismo la propuesta de mayor financiamiento para Vialidad o mayor cantidad de recursos económicos para Vialidad en lo que respecta al mantenimiento de caminos, lo cual también adherimos plenamente, porque hoy yo explicaba que cuando fue creada Vialidad en el 32 y luego en el 58, cuando se crearon los recursos viales para todas las provincias y para hacer caminos, se sacó el impuesto de las naftas en un 100% y luego las gobernaciones fueron cediendo a tal punto que hoy se está cobrando cada Vialidad el 5%, el 5% del impuesto de las naftas, solamente las naftas, ni siquiera el gasoil ni el gas, se reparten entre todas las Vialidades, lo cual es irrisorio, irrisorio y poco sirve incluso para el mantenimiento en el año. Con el fuertísimo incremento de lo que es la actividad económica y las producciones distintas que realiza la provincia de Entre Ríos a lo largo y ancho de todo el territorio, cada vez son necesarias más cantidad de caminos y la planificación de nuevas rutas. El camino tiene que ver mucho de esto no solo con el incremento poblacional, tiene que ver con el incremento productivo y que en el último año o último ocho años se ha producido un crecimiento tan majestuoso, tan fantástico en el país en lo que respecta a producción del campo y producción de materias primas y producción también de las cadenas de valor. El incremento ha sido tan notorio que se hace necesario que Vialidad y los caminos también estén a la altura de esas circunstancias, lo cual no se ha correspondido. Es muy difícil en nuestra provincia que 28.000 kilómetros de camino estén totalmente bien en vistas de tratar de que tenga una salida permanente de la producción durante todos los días del año. Entonces, bueno, hay que ir apuntando de poco a ese tipo de cosas y una de las mejores formas de hacerlo es la planificación junto a la inversión económica. Tratar de que se planifique la conservación también. Esa fue una propuesta también, que con nombre y apellido se planifique que tal camino tenga su conservación a los cinco años, por ejemplo, y se prevean los recursos adecuados. Nosotros como gobierno, yo tuve la posibilidad de exponer la cantidad de obra o lo que se está ejecutando hoy actualmente en estos primeros dos años y medio de gestión, cuál fue el módulo operandi y cuál fue la forma de planificar los caminos y la estrategia de un plan Vial sustentable, que comenzará en este tiempo y que terminará en ocho o diez años. Porque la estrategia total aquí, en vistas de la semejante producción que hay, hoy los caminos de Entre Ríos son todos productivos, y bueno, lo que en principio tenemos que hacer es tratar de recuperar toda la red Vial, que durante muchos años no fue ni tocada. Entonces, lo primero que hacemos es recuperar eso. Luego vemos, en conjunto con los vecinos, con la gente, con las entidades intermedias, de determinar cuáles son los caminos más importantes y que tengan que ver con la producción, que tengan que ver con la población, que tengan que ver con la salud, con la educación, e ir encarando esos caminos como lo estamos haciendo. Estamos hoy hablando de un proyecto de la Ruta 23, desde Casero hasta Villa Elisa, la 23 desde Villa Elisa hasta Barú ya se licitó, estamos hablando de la Ruta 20, que se está ejecutando, es decir, estamos hablando de la Ruta 51 entre Línea Rhein y la Roque, rutas estratégicas muy importantes y que se agregarían a la cantidad de kilómetros que hoy tiene la red Vial primaria de nuestra producción. Y entre los aspectos que se tocaron en esta comisión no quedó de lado el tema del cuidado, porque una cosa es construir y otra cosa es mantener. Y para mantener, el uso responsable de las rutas y los caminos actuales es fundamental para su conservación. Y algo muy importante también que se tocó fue una frase que dijo el ingeniero Banosta, al camino no lo mata la carga, lo mata la sobrecarga. Acá lo que tenemos que tener es conciencia, es decir, si nosotros hacemos controles de carga y hoy por la tecnología hacemos un control y entre todos los caminos se están avisando que está la balanza, es porque no hay conciencia de que hay que cuidar el camino, porque luego ellos se ponen de acuerdo y salen a la noche en tándem, destruyendo lo que ellos exigen que esté en buen estado. Y que significa, hoy por hoy, tener un buen camino y tener un buen asfalto o un ripio, significa un menor costo en su transporte, un menor costo en las reparaciones, un menor costo en las cubiertas, las cubiertas se desgastan menos. Por lo tanto, es una contraposición que, por el hecho de ganar un poco más de plata, no tienen problema en que pasar sobrecargado. Y violar el control de carga, y violar lo que nosotros explicamos constantemente, cuáles son los límites de esas cargas y que, bueno, yo creo que tenemos que tener conciencia del uso y del abuso. Y conciencia de que el camino es de todos, no es de uno solo y solamente de los transportistas. Lo usamos todos. Y eso fue también una propuesta muy interesante, de mayor control, pero al mismo tiempo, concientizar a la gente.